Música 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 Hola, como estamos? Y usted? Chalejo? Si, como estáis? Permiso Vamos a dar de approve Vamos Música 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 Así que me quedé trabajando el turno acá en Uber. Sí, esto es la suerte de ir a la Uber. ¿Nos vamos tranquilos o estáis fuera? Vamos rápido. Vamos rápido. Ah, ya. Buena. La noche es de cinturón y partimos. Hola amigos, soy Francisco Chaleco López, piloto del Radimóvil y los invito a utilizar Uber Código Rallymóvil.